Beber tras la presión del egoísmo, de veras no es vivir Beber sin ilusión ante el destino y nuestro caminar Beber ante fronteras con la ley de indios cual sea, para mi eso no es vivir Sentir que hay horizontes, conquistar tus emociones y cantarlas para ti Quiero escuchar tu palpita, descubrir un nuevo por venir, por siempre así Mi ojo y la verdad, desnudo el sentimiento y abro mi corazón en tu estalidad Amar es lo que quiero, no, no, me ahoga hasta doler Si sientes lo que siento y abro tu corazón, cura la vida Amar es el de mi Dios Vivir bajo un infierto paraíso, de veras no es vivir La fuerza de expresar mis sentimientos, encuentro siempre en ti Entiendo que haya vidas maltratadas por cualquiera y no puedan decidir No entiendo el interés de separar nuestras ideas, que nos mientan por mentir No escuchar tu palpita, descubrir un nuevo por venir, por ti y por mi Mi ojo y la verdad, desnudo el sentimiento y abro mi corazón en tu estalidad Amar es lo que quiero, no, no, me ahoga hasta doler Si sientes lo que siento y abro tu corazón, cura la vida Amar es el de mi Dios Mi ojo y la verdad, desnudo el sentimiento y abro mi corazón en tu estalidad Amar es lo que quiero Mi ojo y la verdad, desnudo el sentimiento y abro mi corazón en tu estalidad Amar es lo que quiero, no, no, me ahoga hasta doler Si sientes lo que siento y abro tu corazón, cura la vida Amar es el de mi Dios Vivir tras la presión del egoísmo, de veras, no es vivir